ya, ahora si el espacio de humor patrocinado por Kodashi ya, oye, ¿a dónde está el mister? ¿mister? no, si ya no está, es el WOM si, es el WOM puta, le denle meo, coche ya, ya, de nuevo, de nuevo ya, vamos a probar varios chistes ya, toma dos, toma dos ya, vamos ya hágale toma el aire grabando si, es el WOM, el mister no, no ya, toma tres puta, ¿cómo es la wea? no, si yo digo, no está el mister ah, ¿dónde está ese WOM? no, si es el WOM no, po tú tenés que decir no es WOM, es Bobista ah, de veras, sí, po eh, verdad, verdad, verdad y el mismo inventó el chiste, po el que no era así, po el peor uri yo creo que el Mario me ha hecho el chiste, no era así la wea porque era fome como lo dijiste ya, ahora sí toma cinco ya ya oye, ¿dónde está el mister? ¿no está ese WOM? no, no no el culiao poeta va a tirar chistes se parece al pelo ya, ahora sí ya, ahora de nuevo de nuevo ya, ahora sí que sale ya tomas, tomas ahí ya oh, ¿dónde está el mister? aquí estoy, po weona puta cagota del chiste ya, ¿dónde está el mister? nos trae ese WOM ya se bloquea ya 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 toma 150 ahora sí ahora sí ahora sí 6 6 pues ya ¿para qué poner esa wea? 2 ahora ¿dónde está el mister que lo contesta ese WOM? no, no WOM es claro esa wea le contó tanto pero no era claro pero no era móvil tal, po weón vale, ya de nuevo ya dale toma 151 oye, ¿dónde está el mister que lo contesta ese WOM? ¿dónde está el mister que lo contesta ese WOM? oye, ¿dónde está el mister que lo contesta ese WOM? no, no es WOM es Movistar chiste culiao fue WOM WOM esa parte córtala y dejáis la otra la de claro deja prender ya chau de hecho deja cuando el WOM se equivoca esa wea fue oh chito madre que fue que chistoso weón no es WOM no es WOM no es WOM la de la de la de la de Gracias.